Comienza la nueva temporada de la oveja eléctrica y le traemos literalmente sorpresas. Nos encontramos en el Science Gateway, el portal de la ciencia que se encuentra en Ginebra, en Suiza, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en donde se llevan a cabo las exploraciones más profundas de las fronteras del conocimiento en la ciencia. Los esperamos en la oveja eléctrica en Canal 22. La oveja eléctrica, nueva temporada, martes 22.30 horas.